Buenas noches, este es el segundo día del debate presidencial de la Cámara de Comercio de Guayaquil organizado por ese organismo, Valgar Redundense, y por la Universidad de Espíritu Santo en el momento de la verdad, como se lo ha denominado. Así que nos vamos a contactar inmediatamente con nuestra periodista Luciola Salazar, que ya está justo en el Centro de Comisiones de la Universidad de Espíritu Santo. ¿Cómo le va, Luciola? Buenas noches. Buenas noches, así es, falta pocos minutos para que arranque ya la segunda ronda del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Espíritu Santo. Ayer asistieron siete de los ocho aspirantes convocados, hoy está confirmada la presencia de seis de ellos, empezando por Jimena Peña del movimiento Alianza País, Gustavo Larrea de Democracia, y así, Luzo Gutiérrez de Partido de Sociedad Patriótica, Juan Fernando Velasco del movimiento Construye, César Montúfar del Partido Socialista Ecuatoriano y Concertación, Carlos Zagnay de Fuerza Ecuador, quienes desistieron de venir fueron Jaco Pérez de Pachacuti e Isidro Romero del movimiento Avanza. En todo caso, la mayoría de los candidatos, al llegar al centro de convenciones de la Universidad de Espíritu Santo, primero asistieron a una rueda de prensa, donde fueron abordados por varios medios de comunicación, y a esta hora todos ya están listos para empezar con esta segunda ronda del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. En todo caso, estamos con Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Muy buenas noches. ¿Cuál es su expectativa para esta segunda etapa del debate? Buenas noches, muchas gracias. Nuestra expectativa realmente es que este debate pueda ser un impulso para que los candidatos puedan exponer sus ideas a través de este foro, y de esa manera podamos los ecuatorianos ir a las urnas el 7 de febrero con un conocimiento de causa sobre las propuestas que cada candidato hace, y además también un foro para que podamos ver cómo se contrastan las ideas expuestas por cada uno de los candidatos. ¿Hasta ahora se ha cumplido con la meta planteada, la meta, el objetivo de este debate? Por supuesto, se ha cumplido con la meta. Ayer fuimos testigos de que en el Ecuador del siglo XXI se pueden debatir ideas con altura, y esperamos hacer un mejor trabajo en este debate de hoy. Cuéntanos, recordemos a los televidentes cuál es la modalidad de este debate. Cada participante tiene una participación de dos minutos, pero también tiene un comodín. Así es. El comodín tiene dos aristas. Uno, que puede hacer una repregunta, el candidato B, al candidato que lo precedió. Y la otra opción es que también puede hacer un comentario sobre el que dijo el candidato, que lo antecedió en la palabra al candidato que usa ese comodín. Y otra opción, perdón, otra opción es también la posibilidad de que Bernal, que es la moderadora de este debate, pueda hacer una repregunta sobre cualquier tema que un candidato haya expuesto. Algo también que es muy importante resaltar. Este evento es respaldado por más de 130 organizaciones, entre el sector empresarial, el sector industrial, el sector académico, de los medios de comunicación, quienes están deseosos por escuchar la propuesta de los candidatos en base a cinco ejes a los cuales gira este debate. ¿Recuerdas esos cinco temas? Así es. La generación de empleo, pandemia y sistemas de salud, corrupción, competitividad, y además la generación de empleo. De tal manera que creemos que los temas que están más relacionados con la realidad vigente del ecuatoriano puedan ser expuestos. Los ecuatorianos queremos simplemente saber de qué se tratan los planes de gobierno. Este es un esfuerzo para poderlos resumir. De alguna manera el ciudadano del día a día no tiene la posibilidad de estar leyendo los planes completos. Así es que no hay nadie mejor para exponer los planes que el mismo candidato. Ahí estamos viendo en este momento el estudio, es un gran despliegue que usted cada proceso electoral asigna para poder organizar este evento. Cuéntenos un poco sobre la tecnología y todo lo que usted, el esfuerzo que se ha hecho para producir este evento. Bueno, el primer esfuerzo es traer a una periodista internacional ecuatoriana, Andrea Bernal, desde Colombia, NTN24. Lo siguiente, bueno, como usted ve, la producción significa una inversión de dinero importante y que pudiera haber sido dedicada a cualquier otra cosa, pero para la Cámara de Comercio de Guayaquil, una institución que en junio de este año va a cumplir 132 años, es una tradición organizar este debate porque consideramos que es vital para la opinión pública que sea de alguna manera orientada con conocimiento de causa como hoy los candidatos nos van a exponer. Usted lo ha dicho, es una inversión y al mismo tiempo una contribución a la sociedad el evento que se está organizando esta noche. En cuanto a la confrontación, usted mencionaba hace un rato que ayer se pudo observar, los ecuatorianos fueron testigos de que los candidatos pueden confrontar ideas sin tal vez caer un poco en la violencia o en la falta de respeto. Ayer se manejó un debate con altura. ¿Usted cree que esta segunda ronda va a ser igual? Bueno, esperamos que sea igual. Es una oportunidad, este es un debate para los medios de comunicación, de tal manera que las ideas o los comportamientos de los candidatos sean expuestos al mundo entero porque esto va a ser transmitido a través de medios tradicionales y no tradicionales a electores que se encuentren en cualquier lugar del planeta. Así que las conductas de un candidato también deben de ser de alguna manera valoradas. ¿Qué pasará en la segunda ronda una vez que se conozcan cuáles son los dos candidatos que van a pasar para esta segunda ronda? ¿Habrá un segundo debate? Así es, tenemos programado un segundo debate para la segunda vuelta con la misma intención justamente para que podamos conocer no solamente lo que hacemos la Cámara de Comercio de Guayaquil, sino que podamos conocer toda la ciudadanía, cuáles son esas ideas, porque pensamos que es necesario que de alguna manera sean expuestas para saber hacia dónde vamos, qué destino tenemos. Hay dos importantes tendencias en este momento y puede ser un punto de quiebre para el Ecuador durante una época muy dura de pandemia. Una que indica un cierto proteccionismo, mayor presión fiscal y por el otro lado una de más libertad. Por lo tanto, son dos tendencias tremendamente radicales y en el camino pueden ser tendencias relativamente hacia el centro. Y eso significa que al elegir el próximo presidente de la República tenemos que tomar una muy buena decisión. Ahora, lo bueno en cierta manera de la pandemia es que todos los países están en igualdad de circunstancias y al estar en igualdad de circunstancias el que se reactive primero va a tener las mejores oportunidades. Y de eso se trata esto. ¿Quién nos va a ofrecer las mejores oportunidades si le damos nuestro voto y resulta electo presidente de la República del Ecuador? Para finalizar, este evento fue organizado por un gran desafío por el tema de la pandemia. Cuéntenos ustedes que han tomado todas las medidas de bioseguridad necesarias, hemos sido testigos de aquello en cuanto al distanciamiento, el uso de la mascarilla. Cuéntenos sobre ese desafío que implicó realizar este debate. Bueno, no solamente ya en este momento de la pandemia, sino que antes, durante el mes de diciembre, un mes festivo y muchos meses de anticipación, que también fuimos trabajando en la organización, ha sido un proceso más difícil. Organizar un debate es complicado en circunstancias normales. En este momento las fechas tampoco nos han ayudado, pero creemos que hemos desarrollado un buen trabajo porque siempre hemos tenido en mente lo principal, el ciudadano ecuatoriano y su bienestar. Y este es un esfuerzo decidido para tratar de lograr que tengamos las mejores ideas expuestas por parte de los candidatos y por eso lo hemos hecho con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Carlos Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. A ustedes, televidentes, una cordial invitación para que escuchen atentos las propuestas de cada uno de los candidatos, anótelas, de ser necesario, compárelas, contrástelas y tome una decisión, para que pueda tomar una decisión aceptada el próximo 7 de febrero, cuando Ecuador vaya a decidir cuál será el nuevo presidente de la República y también a quienes vayan a constituir la Asamblea Nacional. En pocos minutos empezará entonces este debate, la segunda ronda con seis de los ocho aspirantes convocados, quienes decidieron asumir este desafío. Estar en un debate es asumir un desafío de posturiano, su tesis, pero el mismo y el que es de los demás aspirantes. Entonces, nos dejamos con esta transmisión. Mi querido Javier, recordemos que este evento es organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo y está respaldado por 130 organizaciones entre el sector empresarial, el sector industrial, el sector académico, el sector de los medios de comunicación. Todas estas organizaciones están interesadas en escuchar cuáles son las propuestas de los aspirantes presidenciales, por qué quieren llegar al sillón de Carondelet, cuáles van a ser sus primeras medidas, cuáles van a ser sus medidas, sobre todo en el tema sanitario a propósito de la pandemia. Entonces, nos dejamos con esta transmisión. Buenas noches. Buenas noches, Luciola. Gracias por ese informe desde la Universidad Espíritu Santo, sede de este segundo día del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo y otras empresas u organizaciones que también están en este denominado momento de la verdad. Los dejamos porque la transmisión...